Ok, vámonos con el super gol, cincuenta y cincuenta y dos, cincuenta y dos, vámonos en Minnesota, o en Minnesota, en Minnesota, vámonos. Viva Vefia, cuarenta y uno, Patriotas, cuarenta y tres, y otro cuarenta y uno, ok, lo pueden hablar de esto, y vámonos con la historia, vámonos con la historia, y con los Patriotas, con los que pidieron la primera final que ganaron con el 2002, jugaron con los Rams, jugaron con los Rams, y en el 2004, quedaron campeones los Essos, y jugaron con las Panteras de Canulaina, y ganaron, los Patriotas, en el 2005, en el 2005, en el 2005, van a jugar con la Águila, y con la Águila de FIBA Vefia, y ganó, y en el 2015 con los Seahawks, y en el 2017, con, a tanta, esta es la historia de, y ahora perdió, ahora perdió, y ahora perdió, y era la segunda, como la segunda vez que, no, la tercera vez que pierde, la tercera vez que pierde, este equipo, la tercera vez que pierde, y este equipo, la Águila de FIBA Vefia fue en el 51, no, 81, perdónme, 81, con, con los Raiders, y perdieron, y en el 2005, perdieron con, con las Patriotas, y ahora ganaron, ahora ganaron, como dice, dicho mexicano, la tercera, la vencida, y en la tercera vez, que van a un Supergol, y ganan, y muy bien, para Águila de FIBA Vefia, y su historia, y su historia, y su historia, la primera vez que ha quedado, campeón, y su historia, y ellos la bebancha, a los, a los Patriotas, la bebancha, porque el 2005, perdió con ellos, y, 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 la bebancha, muy bien para, Es su equipo y su historia Es una historia Muy diferente Y no pudo Raiden No pudo Tom Brady No pudo y ahora Un buen juego Un buen juego Fue un buen juego El primer minuto Y fue una jugada Una jugada Y ya casi Ya casi La cante Y ya muy bien Ya casi una jugada Polémica Un poquito polémica Para ellos Para los partidos Y felicidades A los Felicidades A A Felicidades Ganaron Y muy bien Es una historia Felicidades Como dice Dicho La tercera La vencida Ellos Dicho ese Y es que lo he dicho Ahora de esto La tercera Era vencida Y así Felicidades A la tercera Muy bien Y yo me estoy diciendo Las historias Y ya La historia De ellos El gol Y Y a ver Para otra A ver Que pasa Y a ver Que A ver Que pasa Veo Para otro Año Aquí Con el super Gol Otro super Gol Para otro Año Nos vemos Aquí En este Este video Este especial Video Veo Para otra Semana Veo Para Otro año Aquí En este video Especial Bye Bye Y aquí Nos vemos Bye